Hola, peques. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con este tema del área comercial y del marketing. Y en esta sesión vamos a hablar del marketing y de las estrategias que se pueden realizar dentro del marketing de la empresa. Acordaros que en la primera sesión hablábamos que una de las funciones del área comercial era precisamente desarrollar el marketing. ¿Y esto del marketing qué es? Pues es cualquier actividad de las que puede realizar la empresa y que tienen como objetivo la creación, especialmente la comunicación o el intercambio de una propuesta de valor. Pero sobre todo y muy especialmente de esta creación de valor, de la propuesta de valor. ¿Y qué es esto de la propuesta de valor? Bueno, pues la propuesta de valor es cualquier elemento que hace diferente a una empresa o a una marca en concreto frente a su competencia, ¿vale? Y que los usuarios lo vamos a apreciar como una ventaja que puede ser el precio, la confianza, el diseño, el reconocimiento, un prestigio que nos despierte determinadas emociones o que lo consideramos como novedoso. ¿Y dónde la empresa va a desarrollar esta propuesta de valor? Pues para ello va a utilizar los elementos del marketing mix. ¿Qué es esto del marketing mix? Pues mirad, aquí tenemos los cuatro elementos que conforman el marketing mix. Por un lado, tenemos el producto. También podemos recurrir al precio, a la promoción y también a la distribución o el punto de venta, el lugar donde se va a contactar con el público objetivo, el target o nuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estos cuatro elementos que conforman el marketing mix, el denominado marketing mix, son los cuatro elementos que la empresa va a utilizar para generar propuesta de valor. Bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de uno de los cuatro elementos del marketing mix, concretamente del producto. Bueno, pues el producto que va a ser el bien tangible o un servicio es el elemento esencial dentro de la política del marketing. ¿Por qué? Porque es el objeto a través del cual la empresa puede influir en el mercado y es todo aquello que desea comprar un cliente o una cliente porque considera que le va a satisfacer alguna de las necesidades que tiene. Entonces, la empresa puede realizar un producto diferenciado, es decir, intentar variar uno o más atributos de un producto de tal forma que el consumidor lo pueda percibir como algo nuevo o algo diferente de lo que ofrece la competencia. ¿Qué atributos de diferenciación nos podemos encontrar en el producto o puede utilizar la empresa dentro del producto? Pues el color, sabor, olores, diseño, la forma, por ejemplo, de un producto, de un envase, ¿no? La calidad, ¿vale? La calidad muy especialmente, pero ya dijimos en su momento que últimamente como que para los consumidores nos resulta bastante difícil diferenciar entre las calidades de los productos, ¿verdad? También podemos diferenciarnos en cuanto al envase, a la etiqueta de un producto, un servicio postventa. El servicio postventa tiene que ser un aspecto muy a considerar ya que en muchísimas ocasiones es un elemento claramente diferenciador de algo que ofrece la competencia, ¿de acuerdo? Y si os podría mencionar muchos ejemplos de empresas de las cuales tenemos muy buena imagen precisamente por el servicio postventa que ofrece, la imagen del producto o la imagen de la empresa. ¿Qué estrategias relacionadas con el producto va a utilizar la empresa? Bueno, pues como os decía, además del bien o servicio, dentro del producto también podemos considerar la marca, el diseño de ese producto, el envase, el empaquetado, etcétera, todos esos elementos diferenciadores que hemos comentado en la diapositiva anterior. Tenemos que considerar que los productos tienen un ciclo de vida más o menos largo a lo largo del tiempo y en función del éxito que presentan en el mercado. Y este ciclo de vida que presentan los productos van a condicionar la estrategia de marketing que la empresa va a realizar. Fijaros en este gráfico. Si os fijáis en el gráfico, hay una fase de introducción, una fase de crecimiento, fijaros en la curva, va desde cero, cuando aparece en el mercado, momento cero, inventar cero, empieza a crecer un momento de crecimiento, un momento de madurez en el ciclo de vida del producto y determinados productos pueden tener una fase de declive. Por lo tanto, imaginaros que las empresas van a intentar que este periodo de madurez sea lo más largo posible, al mismo tiempo que la fase de introducción sea lo más breve. Bueno, pues ¿qué va a pasar en esta fase de introducción? Bueno, pues en la fase de introducción la empresa va a intentar dar a conocer su nuevo producto, cuáles son sus funciones, cuáles son sus características y en qué manera ese producto va a satisfacer determinadas necesidades del público. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fase, como os podéis imaginar, las ventas son muy reducidas porque tienen que empezar a darse a conocer y lo normal es que la empresa en esta fase no obtenga beneficios porque la fase de introducción requiere una inversión muy grande, especialmente, por ejemplo, en publicidad. En esta fase de introducción es cuando la empresa más tiene que invertir en publicidad para dar a conocer el producto dentro del gran mercado. En la fase de crecimiento, hoy, perdón, en la fase de crecimiento, las ventas crecen, ¿vale? Las ventas empiezan a crecer, fijaros en la curva, las ventas empiezan a crecer porque el producto empieza a ser conocido. Entonces, la empresa va a intentar aprovecharse de la experiencia de los primeros consumidores para que estos primeros consumidores ejerzan el boca a boca, ¿de acuerdo? Y para intentar, por ejemplo, hacer estudios de mercado para saber qué percepción tienen los clientes, los nuevos clientes, los nuevos consumidores de este producto, de tal manera que probablemente tengan que realizar alguna mejora y, sobre todo, intentar que los nuevos clientes empiecen a recomendar el producto a otros clientes potenciales. En la etapa de madurez, fijaros en la curva, ya hay numerosas ventas, fijaros aquí las ventas, ¿vale? Hemos avanzado en el tiempo y hemos avanzado en las ventas. Entonces, ¿qué va a pasar en esta fase de madurez? En la fase de madurez, las ventas se estabilizan, ¿vale? Podemos llegar a una fase de meseta más o menos larga. La empresa, ya digo, va a intentar que esta fase sea lo más larga posible en el tiempo. Pensad, por ejemplo, en productos como Coca-Cola, en productos como el Cola-Cao, que llevan muchísimos, muchísimos años en el mercado, ¿vale? Y aquí es difícil incorporar nuevos clientes, ¿vale? Entonces, a veces se tienen que aplicar estrategias de fidelización de clientes o estrategias de diferenciación o estrategias para intentar alcanzar nuevos clientes. Pues, por ejemplo, si me ocurre el Cola-Cao, pues cuando diseñaron el Cola-Cao sin azúcar, cuando el Cola-Cao es un producto que en principio tenía muchísimo azúcar, ¿no? Entonces, para intentar fidelizar a los clientes o captar a nuevos clientes, pues se le ponen pequeños cambios al producto para intentar entrar en una cuota de mercado, para intentar entrar en un nicho de mercado que igual hasta ese momento no había probado el producto o no estaba satisfecho con las características de ese producto. Y, por último, en la época de declive, que es esa época que las empresas intentan que sus productos no alcancen, ¿no?, pérdidas de ventas, como veis aquí en la curva, pues en esta época, en esta etapa, las ventas empiezan a disminuir o porque el producto ha perdido interés o porque han aparecido en el mercado otros productos competitivos que puedan resultar más atractivos para los consumidores. Por lo tanto, en este momento, la empresa tiene que decidir si va a cambiar el producto, si le va a introducir alguna mejora en alguna de las características del producto para atraer a nuevos clientes o para intentar fidelizar a esos clientes que se están perdiendo, intentando mejorar la imagen de marca o la imagen del producto, ¿vale? O bien, pueden decidir abandonar el producto para dedicar los recursos a el desarrollo de nuevos productos en los que empezar nuevamente a introducirse en el mercado en esta fase de introducción. Bueno, pues esta diapositiva es muy importante de cara a examen, ¿vale?, chicas, chicos, y hasta el próximo día.